...tipo de aviones que pueden incluso, este, aterrizar en el agua, Filipe. Porque era necesario ir a una islita, ¿no? Miren, ahí vemos el hangar con todos los aviones y los helicópteros y todo bien a gusto. Estamos en la zona de baños. Y aquí es la zona del equipaje. Se lo trajeron de la Ciudad de México porque salía muy caro tenerlo allá en el aeropuerto. Y dicen que para traer el avión, quitaron las casetas de las carreteras. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de todo este desorden, todo este despapalle en el caso de Inés Gómez Montt. Que parece que ella también pertenecería al famoso negocio donde artistas, cantantes, actores, prestaban sus recursos como aviones para trasladar mercancía prohibida desde Sudamérica, Centroamérica, a nuestro país. En el caso de Juan Sebastián, él la escondía en su rancho. Inés Gómez Montt le acaban de descubrir una flota de aviones bastante grande y helicópteros que también habrían utilizado para ayudarle a Calderón, que en ese momento, en un momento de más poder, era jefe de su tío, Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación. Entonces, esto obviamente vuelve a mover y a patear el avispero, que de por sí ya estaba bastante alebre estado con todo lo que se sabe de esta mujer, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la información que tengo para todos ustedes, ¿sí? Y es que todo comienza con esta nota que salió en cuanto se da a conocer la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt. Entonces, ya ven que hay una foto donde sale con Yaira Carrillo, Galilea Montijo, etcétera, etcétera, en la que, bueno, ellos ponen una foto en la que se van a una fiesta en un avión privado. Se estaban ventilando los costos del avión, cuánto le habría costado rentarlo, etcétera, etcétera, para nueve personas. Incluso aquí vemos ya la cara de algunas de ellas, algunas famosas, como en el caso de Yaira, Galilea, Gómez Montt. Se hablaba de que no, que era rentado, pero resulta que no, realmente es de ella, ¿sí? Es de ella el avión y esto abrió una investigación para conocer realmente los pormenores de la flota que tiene que haber utilizado para trasladar mercancía prohibida, como lo hizo Joan Sebastián, ya ven que también se trata del poder político, del poder también de la, de los artistas, ¿no? Y quien también utilizaba su avión para trasladar mercancía y esconderla en su rancho, ¿sí? Eh, vamos a ver justamente la parte donde dice lo siguiente. Según un documento, un rancho en Juliantla, en el estado de Guerrero, era usado para esconder mercancía que era llevada desde Colombia y que era transportada a ese lugar por el gobernador de Morelos, en ese momento Sergio Estrada Cajigal, desde un aeropuerto del estado, ¿sí? Y en ese rancho, además de esconderla, también prestaba Joan Sebastián al avión que tenemos por acá y esto obviamente no nada más era negocio de Calderón, también era del jefe Diego. Avión de, de, de Joan Sebastián que usó durante mucho tiempo, se lo trajeron de, de, de la Ciudad de México porque salía muy caro tenerlo allá en el aeropuerto y dicen que para traer el avión quitaron las casetas de las carreteras. Imagínense nada más, quitar las casetas nada más para trasladar un desgraciado avión. Total, que vamos a ver precisamente los aviones, la flota de aviones que, que se la acaban de descubrir en un hangar de Toluca, ¿sí? Donde también hay helicópteros. Los vamos a presentar, que, 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 miren, este avioncito que es el que más, más utilizaba la familia para salir, ¿no? Pues vámonos de viaje, vamos a un lado, vamos a otro, vamos a otro. Ahí está. Este es el que más utilizaban, ¿no? Pero también se rentaba y se sigue rentando, de hecho. Bueno. Pero tenían otros aviones, otros de este tipo, otros de, 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 de este tipo Golf Stream, que yo no sé de aviones, pero bueno, son más grandes todavía, y otros de este tipo de aviones que pueden incluso, este, aterrizar en el agua, porque era necesario ir a una islita, ¿no? Pero, miren, ahí vemos el hangar con todos los aviones y los helicópteros y todo bien a gusto. Ahí está el hangar. Este hangar se llama Pegaso. Y este hangar está en Toluca, Fili, porque ellos volaban siempre por el aeropuerto de Toluca. Ahí había, había que llegar al hangar. Ahora, ¿cómo llegaban al hangar? Pues muy sencillo. Entonces, desde la casa de, 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 de ahí de Whisky Lucan, tomaban un helicóptero, vámonos al, al aeropuerto de Toluca, bajaba el helicóptero y tomaban el avión privado y vámonos a donde nos lleve el, el destino, ¿no? Así de a gusto. Bueno, pues resulta que todo iba bien, Fili. Entonces, ahí está, desde Toluca tomaban el avión y, bueno, pues había veces que, que ellos mismos lo, lo abordaban, ¿no? Y otras ocasiones lo prestaban porque es un negocio ya, pues prácticamente con una antigüedad considerable que, pues imagínense, abarca por lo menos desde la época de Fox y el jefe Diego, quien en ese momento era senador porque los hijastros del expresidente Vicente Fox utilizaban el avión y los helicópteros de la presidencia de la república para transportar grandes cantidades de mercancía prohibida al panista. Por eso, la oficina de Estados Unidos lo involucró en la compra de este precursor químico para la fabricación de sustancias prohibidas. Y eran principalmente un negocio también que manejaban los hijos o los hijastros del expresidente Vicente Fox hijos de Marta Sagún y que estuvieron también implicados en este asunto de delincuencia organizada y eran socios de el chino-mexicano Senly Yegón, ¿ok? Entonces, todos se le entraban en ese negocio tan es así que por eso Calderón y Fox dieron Mexicana y Aeroméxico a los patrocinadores de sus campañas políticas que son los delincuentes de siempre, ¿no? Y ellos quedaron con también, se quedaron con aviones, se quedaron con muchas de estas cosas tan es así que, por ejemplo, hay varios aviones de Mexicana que quedaron dispersados por todo el país, ¿sí? como este que encontraron allá en Guanajuato que está abandonado y que se sospecha que en la parte de la compuerta donde se guardan las maletas pues ahí probablemente quedó alguna mercancía, ¿no? Vamos a ver. De cada lado, estamos en la zona de baños y aquí es la zona del equipaje ¡Wow! Nunca en la vida había estado en un avión y menos abandonado y tan grande Entonces, eso hicieron finalmente con todo esto que, pues, utilizaban para trasladar su mercancía desde donde fuera poco a poco fueron vendiendo fueron quedándose sin poderío salieron otros grupos delincuenciales salieron del poder se lo quedó peñoneta el negocio y ahorita, pues, ya prácticamente ya no tienen mucho que ver o ya no trasladan grandes cantidades porque ya no tienen aviones de presidencia ni helicópteros poco a poco han tenido que pagar impuestos se quedaron sin pensión entonces, pues, habrá que también estar muy pendientes de ese hangar, de ese avión y si por ese caso esta mujer dice que no tiene dinero para pagar pues que le recuerden que los aviones son caritos y que le pueden salir muy, le pueden dar muy buen dinero por ellos Amigos, pues, ya llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea de qué opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre contagios gracias 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 喇 Gracias por ver el video.